Es esta y no otra la disyuntiva que debemos resolver los periodistas. ¿Claudicamos en el proyecto de modernización del país que nos propusimos o seguimos adelante? ¿Retrocedemos en lo que ya hemos alcanzado y permitimos que avance el populismo autoritario, violento y fracasado claramente en otros países? ¿Nos detenemos y les regresamos sus privilegios económicos o monopólicos a algunos, abandonando a los que menos tienen y están en la desigualdad y pobreza? Entendámoslo bien. Lo que está en juego no es la numeralia electoral. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el proyecto de nación para el siglo XXI. Lo que está en juego es el México que queremos, al que aspiramos para nosotros y nuestros hijos.